Sopo, seco y postre, menú ejecutivo, también tenemos jugos, ¡vamos a Santa Lujo! Hoy hay pollo al horno, viene con dos contornos, aún nos quedan callos, ¡y viste en el caballo! Sopa, seco, jugo, sopa, seco y jugo Sopa, seco, jugo, sopa, seco y jugo Hay muchas opciones, tenemos mil estrones, el asado negro, ¡desde deporaciones! Te bebo en milanesa, con pasta boloñesa, hay comida sana, ¡voy a la parmesana! Sopa, seco, jugo, sopa, seco y jugo Sopa, seco, jugo, sopa, seco y jugo Sopa, seco, jugo, sopa, seco y jugo Sopa, seco y jugo Sopa, seco y jugo ¡Ah, ah, 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 ah! Sole 48-24, al 23, la nuestra Visitaron temprano al bar��라 Solano Para probar sonido porque hoy nos presentamos Son las cinco menos cuartos, solo somos los que estamos El encargado no ha llegado como buen venezolano El timón, el sonido, llegó tarde a la cita Mientras esperamos, tomamos cervecitas Pero se han dado cuenta que ni un cable es suficiente Ya casi son las nueve, ya va a llegar la gente Probar, probar, tenemos que probar Una prueba de sonido que nunca va a acabar Probar, probar, tenemos que probar Una prueba de sonido que nunca va a acabar Probar, probar, tenemos que probar Una prueba de sonido que nunca va a acabar Probar, probar, tenemos que probar Entra el baterista, hace el bombo caja Destapo otra cerveza y sigo hablando paja Hay algo que no suena, que está desafinado Hoy romperé mis cuerdas y mato al encargado Probar, probar, tenemos que probar Una prueba de sonido que nunca va a acabar Probar, probar, tenemos que probar Una prueba de sonido que nunca va a acabar Probar, probar, tenemos que probar Una prueba de sonido que nunca va a acabar Probar, probar, tenemos que probar Probar, probar, tenemos que probar Yo me lo jodas, bonito, yo Te voy a decir, luego, que es puro feedback ¡Gracias! Liberen al canal, al canal carne con papas Nos fuimos hoy de bares, nos comimos unas papas Las putas en las calles, las fuimos un poco flacas Si no tengo un carajito, no quiero quemar papas Gordos, calvos, viejos, viendo sus televisores Fútbol en repeticiones, por no tener más opciones Nos piden hoy a gritos que más nunca los traiciones Estos son los personajes que inspiran nuestras canciones Liberen al canal, al canal carne con papas Liberen al canal y no se pasen de ratas Me gustan originales, no me gustan las piratas Liberen al canal, al canal carne con papas Liberen al canal, al canal carne con papas Nos dieron muy poquito, no nos dieron ni la ñapa Ahora somos agresivos y ahora somos más violentos Las mujeres desnudas son nuestro entretenimiento Piensen en el pueblo, piensen en la igualdad Este es un servicio para la comunidad No queremos más parrillas, familiares ni piñatas Queremos que liberen al canal, al canal carne con papas Liberen al canal, al canal carne con papas Liberen al canal y no se pasen de ratas Me gustan originales, no me gustan las piratas Liberen al canal, al canal carne con papas Carne con papas Liberen al canal, al canal carne con papas Liberen al canal, al canal carne con papas Liberen al canal y no se pasen de ratas Me gustan originales, no me gustan las piratas Liberen al canal, al canal carne con papas 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 ¡PARRO! 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 Nuestra nueva adquisición, un kiosco de latón, donde estemos tú y yo, entre yesqueros y playboys, revistas del corazón. Nos haremos el amor sobre el meridiano, tendremos lo necesario con revistas, con diarios. Hoy haremos el mercado con cigarros detallados y agarrados de las manos, sabremos nuestros destinos, nos leeremos nuestro signo en el Orozco Pochino. Y mientras yo voy a llenar el álbum viejo del mundial, un cuestionario tú me harás besos de Cosmopolitan. Y mientras yo me vuelvo el rey, del dato del cinco y seis, tú también te volverás la reina del Sudoku. Hoy tendremos lo necesario con revistas, con diarios. Hoy haremos el mercado con cigarros detallados y agarrados de las manos, sabremos nuestros destinos, nos leeremos nuestro signo en el Orozco Pochino. La, 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 la se llaman, en cinco y seis, en los caramelos de menta, de esos que se meten por un mar, el menín y el calimán, el diario ves perdido, el maní, el pitacho, de esos surtidos que vienen con pasita, el pepito, con la cara del guinito, el papapa, todo mi amor, todo mi amor. ¡Ságanme! Roca estaleta. Verga Macartanga, que molleja, amigo. ¡Un, dos, tres, cuatro! Yo no sé tocar la guitarra como Jimmy Hendrix, yo no sé tocar la guitarra como Jimmy Page. Yo no sé tocar la guitarra como Eric Clapton, yo mejor toco más la guitarra a los Johnny Ramón. No sé hacer puteos, me salen muy feos, puro charrasqueo a los Johnny Ramón. No sé hacer puteos, me salen muy feos, puro charrasqueo a los Johnny Ramón. No sé hacer puteos, me salen muy feos, puro charrasqueo a los Johnny Ramón. No sé hacer puteos, me salen muy feos, puro charrasqueo a los Johnny Ramón. No sé hacer puteos, me salen muy feos, puro charrasqueo a los Johnny Ramón. ¡A los Johnny Ramón! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy dejando pistas, pero no revistas No importa si eres pobre, o si eres un artista Estás en mi camino, y ese es tu destino Comeré tus ojos, también tu intestino Los asesinos serios No hay ningún misterio Si te me atraviesas, hoy serás tu empresa Paso sin misterio, no hay ningún misterio Si te me atraviesas, hoy serás tu empresa ¡Suscríbete al canal! Siempre soy buen tema Voy dejando pistas, pero no revistas No importa si eres pobre, o si eres un artista Estás en mi camino, y ese es tu destino Comeré tus ojos, también tu intestino Asesino en serio No hay ningún misterio Si te me atraviesas, hoy serás tu empresa Asesino en serio No hay ningún misterio Si te me atraviesas, hoy serás tu empresa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asesino en serio No hay ningún misterio Si te me atraviesas, hoy serás tu empresa Asesino en serio No hay ningún misterio Si te me atraviesas, hoy serás tu empresa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El polvo y el viento En todo el ambiente La calle está sola, ya no se ve gente Cuerpo herido Cuerpo herido cae de repente Decido morir bajo el sol Pistolero del infierno Pistolero del infierno Pistolero del infierno Del demonio los dos cuernos Ya planearon las matazas Y lo hicieron en venganza Oh 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 Cuerpo descansa en un charco de sangre Aún no está muerto, sigue agonizante Algunos susurros salen de su boca Sus labios resecos rodeados de pocas Desprenden un grito que llega al infierno Destino morir bajo el sol Pistoleros del infierno Del demonio en los dos cuernos Ya planearon la matanza Y lo hicieron en venganza Venganza, venganza Cabaretera Enamoras a cualquiera Ojos tristes que a mí me hacen feliz Yo te veo entre botellas de ginebra Y aunque hoy estoy en quiebra Igual brindo por ti En las noches con besos de pantoche Yo te veo sentado en mi lugar Cuando pasan los borrachos que te abrazan Mi paciencia es escasa Pero no hago nada más Y se hicieron las seis de la mañana Y yo sigo esperando aquí en el bar Esperando a que se vayan todos Aunque de todos modos A ti eso te da igual Las botellas se vuelven como niebla Soy un faro que te quiere guiar Esperando que sueltes las amarras Que te amarran a esa barra Y salpemos a la mar ¡Salo! ¿A qué hora comienza la copillera? ¿A qué hora comienza la copillera? ¡Catire, copillo! ¡Te hagan los tres platicos! ¿Sabes cuál son los tres platicos? ¡Con por intros! ¡Madre! Y se hicieron las seis de la mañana Y yo sigo esperando aquí en el bar Esperando a que se vayan todos Aunque de todos modos a ti eso te da igual Las botellas se vuelven como niebla Sobre un faro que te quiere guiar Esperando que sueltes las amarras Que te amarran a esa barra Y zarpemos a la mar Esperando que sueltes las amarras Que te amarran a esa barra Y zarpemos a la mar Esperando que sueltes las amarras Que te amarran a esa barra Y zarpemos a la mar No tengo familia, de casa me botaron Nunca tuve una mujer, nadie a mi lado No hay perro que ladre, ni gato tampoco Desde hace mucho tiempo me estoy volviendo lujo No tengo dinero, nada en los bolsillos Totalmente arruinado Sin ningún amigo No tengo dinero, nada en los bolsillos Totalmente arruinado Sin ningún amigo Que te amarran a esa barra que te amarran a esa barra que te amarran a ser Buenas noches, las barras, las barras, las barras, las barras y las barras Siendo un indigente, tirado en una esquina, bebiendo el agua ardiente No tengo dinero, nada en los bolsillas, totalmente arruinado, sin ningún amigo No tengo dinero, nada en los bolsillas, totalmente arruinado, sin ningún amigo Super Tornado Me acuerdo bien mi época petrolera, allá en los campos, petroleros en Zulia No tengo dinero, no te vamos a prestar Prestenme dinero, porque eres mala paga No tengo dinero, no te vamos a prestar Prestenme dinero, por favor No tengo dinero, nada en los bolsillas, totalmente arruinado, sin ningún amigo No tengo dinero, nada en los bolsillas, totalmente arruinado, sin ningún amigo Muy limpio Oh my goodness Señores, como le digo una cosa, le digo la otra Yo abrí un libro y una luz me solteció Señores, esta es mi última noche mala Yo me voy por tu nuevo camino Espero que ustedes también hagan lo mismo Queridos compañeros, voy a dejar el vicio Hoy no brindaremos, aunque inviten el servicio Todo el tiempo vivido, de cantina en cantina He cruzado la frontera y esa ha sido mi ruina Crucé la frontera del vino Hoy pienso cambiar mi destino Por aquella que más quiero voy a dejar la botella No me llames traicionero Por preferirla a ella Se acerca la despedida Adiós buenos amigos Y que viva la bebida Aunque no cuenten conmigo Salud por los momentos que nos regaló el destino Es el final del cuento Voy por mi nuevo camino Crucé la frontera del vino Hoy pienso cambiar mi destino Por aquella que más quiero voy a dejar la botella No me llames traicionero Por preferirla a ella Y que más quiero voy a dejar la botella No me llames traicionero Por aquella que más quiero voy a dejar la botella No me llames traicionero Y que más quiero voy a dejar la botella Por aquella que más quiero voy a dejar la botella No me llames traicionero por preferirla a ella Crucé la frontera del río 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 ... ... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!